qué onda amigos sean bienvenidos a un en vivo más aquí en su canal omar piña aquí estamos de regreso con los en vivos aquí andamos en la zona dorada en el malecón de las letras en el valentino pero vamos a ver cómo se encuentra este fin de semana de fuente está súper mega lleno alejandra álvarez de poli y primer comentario marco más hola hola marco bienvenido al en vivo de esta semana pero no se encantan a ver ni la letra de toda la gente que hay david ortega perdieron mi guerrero de santo laguna era un corbe de aquí en su lado de aparato cabela flores hola hola dice gabela bueno amigos pues aquí estamos de regreso qué bonito ríos traiendo pulmonía y hasta tiene para el quinto rinidad y el rin del medio ahí acá andamos en el valentino para los que acaban de llegar amigos hay un buen de bochos porque se está afectando el carnaval a sobotero amigos entonces van a ver varios muchos por todo el malecón ahora es el carnaval a sobotero acabo de pasar por ahí por el evento ya hay un enjambre de gente y saludos desde torreón a juan que saque los tamales gp y lenin nos sale saludos amiga david ortega que milagro mar porque no había muchos vivos andamos cupadillo ahí pero aquí andamos de regreso amigos andamos motivado tenia muchas ganas de hacer otro en vivo a ver carlos ortiz dice buenas noches omar saludos a todos los amigos y amigas de whatsapp ahí les ahora si les avise por whatsapp en el grupo fíjense siempre se me olvida ahora no qué bonito corvette dice paula garcía saludos omar ya extrañaba tus en vivo dice qué chulada de aparato y nos vamos no le metió el guarache le piso bueno a ver dónde me quedé por qué tanta gente porque es puente está el carnaval a sobotero no siempre hay fiesta aquí ya saben amigos todos los fines de semana ahí va un camioncito lleno de fiesta bailándoles no es la guagua es otro camión trae buen ambiente de arriba a ganar orozco saludos mi piña andamos en tijuana y se les va a pedir le digo sale se van a mandar si se te va a mandar juan tamales pero que le mande saludos claro que sí saludos para juan sabio ortega dice dónde está el poco yo acá andaba en mazatlán hace rato no sé si se iría tiene un evento creo qué agusticidad y aquí abajo del premito este es de alejandra álvarez saludos alejandra jose guadalupe saludos desde durazos saludos como por yo no estoy en el grupo como por yo no estoy en el grupo de whatsapp no sé hay mucha gente y en el grupo mandame mensaje y por la página si más atlán y ahí te paso el enlace para que entre directo saludos de los ángeles califas dice puro torreo dj lagunero 805 mil armando lópez saludos martes de juliacán se mira bueno el ambiente buenísimo de hecho ahorita me voy a ir al carnaval a su bochero a estar más pacífico allá también sincero buenas noches tomar llegando y dejando milagres gracias 48 personas ya en este en vivo y 8 al alto más llevamos cuatro minutos y medios acabo de iniciar como quien dice este en vivo se va a poner bueno amigos ahorita vamos a caminar para allá y para allá y para todos lados a ver estamos a emprender el camino mientras aquí vamos torciendo el cuadro están dando saludos ayer en el spark rojo este de saludos a ver buenas noches ahorita voy a ir el carnaval a su bochero amigos en este carro también debe andar allá en el carnaval a su bochero hay muchos volkswagen de todo tipo arreglado pero más que nada 8 8 entonces ahorita si tengo chancita y hay buena señal por allá le voy a hacer un en vivo para que vean cómo está el ambientaje de mexicaje ahorita sin falta no voy a tomar una una pacífico amigos traigo desde la mala la noche la noche dice para allá para acá para allá dice medio metro dice puro cabeteo David Ortega Marcos Rodríguez que bonito mi lindo Mazatlán dice así es Carlos Humesto saludos Omar desde Los Ángeles y por favor un saludo al cuñado Jairo y a su esposa Maggie saludos allá ando saludando en el cruce peatonal que tal el clima gusto el calortito dice compa que le parece esta morra dice Alejandra Álvarez la que anda bailando sola o cual vean el el hay mucho tráfico aquí miren ese racer naranja hay un traficaje y toda la gente aquí en el peatonal y no está el tránsito aquí está faltando mi amiga tránsito miren ese viene el carnaval a sobochero de seguro y trae la calca atrás miren una combi que ya no sé ah mira trae un bebé ahí arriba mira feliz día de las madres al bocho algo viene algo viene miren con la puerta abierta ahí para disfrutar el ambientaje dice Marcos Rodríguez dice Diami Mazatlán dice Norma Leticia hola Juan saludo desde Torreón y salúdame a mi esposo Federico Saucedo en agosto nos vemos por allá muy bien saludos a Federico David Ortega por cierto el guayo ya ni sube nada desde que tiene novia así es el guayo nomas agarra novia y descuida todo miren el carrito ese que bonito algo viello para el cabello miren se parece al del santo allá hay otro carro miren raro ah es otro Volkswagen arreglado miren amigos en este auto dejan de vender cerveza a las 12 de la noche aquí en Mazatlán dejan de vender cerveza bien temprano pero en este auto dejan de vender hasta las 12 miren el carrito ese es como los que andan vendiendo los chinos en 20 mil pesos que según van a llegar aquí en Mazatlán nada más que es como una moto todo avanzó el carrito de aire ahí lo dejaron lo quiero ver rodando yo rodando me voy a bajar yo pero de aquí le ando acá en la pirámide esta de este tihuacán ahí va ahí va ya se va el carrito miren vamos a ver como se ve rodando se parece harry potter ese carrito dice donde la orilla guapiesta en la travesti trae hasta cortinillas atrás de esas persianas americanas ahí va otro bocho con quemacoco gigantesco algo bien algo bien vamos a ver cuantos bochos nos encontramos por acá amigos a ver dice saludos desde Oaxaca para todas las plebadas dice bellito Antonio que bonito safari miren es un Audi bueno es hundida pero tiene los logos del Audi y si le faltó mucho aquí el tránsito amigos hay hasta camiones adentro en una zona dorada miren a ver vamos a leer comentarios para tapar el copyright dice Alejandra Alman dice parece al de harry potter en su carrito dice saludos a tu equipo Mar Piña dice Marcos nos sigue saludos para doña chela desde Gómez palacio Durango ya te extrañábamos tiki 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 tita Alejandra Álvarez también Carolina Gutiérrez hola Mar Piña ya te extrañamos los de vivo saludos desde nuevo Laredo Tamaulipas saludos Carolina si el guayo no vas a agarrar a novia y olvídense se olvida de todo el guayo eh dice DJ Lagunero Guachandes tus de vivo me gustó Mazatlán me voy a ir para allá bro dice muy bien DJ Lagunero saludos compa Omar dice Humberto Octavio mucha gente de delicia Chihuahua por Mazatlán dice Jorge Terraza así es mucha gente de delicia de azul de Chihuahua en general de Durango de Torreo no hombre aquí ya nos encontramos a la de la costa como andas Axel? va a transmitir no que nada le estoy viendo de caminar no que tristeza ya fuiste a carnavalazo bochero vi ahora en medio día y no vi nada es que hay el ambiente en la noche ahí se pone bien en la noche de hecho ahorita voy a ir para allá según termina como a la una de la mañana va a terminar ahora no hombre se quedan ahí en noche pisteando de hecho allá anda un amigo que tenía un bocho no sé si anda ahí ahorita voy a ir para allá a ver si me lo encuentro para echarme unos pacíficos ahí no pues yo mañana voy a echar una vuelta otra vez de mediodía según mañana si va a haber pues carros de mediodía si el primer día estaba solo ahorita ya hay más gente te acabo de pasar por ahí ya está ya está y pues mañana me voy a echarme una vuelta a mediodía y a ver que rollo pues puede hacer un videíto ya te la sabes le faltó iluminación está muy oscuro ahí tiene carpas pero le faltó luz ayer en el carnavalazo no se anda caminando por acá no me da leve si por eso ya vengo a caminar de hecho me llegó la notificación de que hasta que está vivo y ya me sigue en alta alejandra álvarez saca la coberchata dice omar piña no se ve en tu pacífico escuché la horita ahorita ya de carnavalazo bochero david ortega saludos al antes dice salud desde torreón ciron adrian saludos al poco yo está curado usted y el lagunero en el posada saludos con palmar desde los ángeles california primero dios llegamos a fines de junio excelente 71 personas a quien está en vivo y se ya vi el nuevo bus de la cocorchata así era que voles ahí va la pulmonía superman el pulmonero ese le dicen el diablo creo algo así saludos para él va para cual el diablo allá a su casa la gente que ya vieron el carrito de la cocorchata nuevo ese carrito no servía no avanzaba de ahí que había estaba ahí estacionado otro 8 milen y ese que acaba de poner ya aprende y todo te imaginas que te lo lleves acá en el carnaval que lo metas en la publicidad la vida y saludo para el compadre oye y no lo mueven para nada de ahí el carro de las colchatas el plan es no moverlo para que no ganen el lugar porque la raza le vale el gorro y el otro ya tenía raíces ahí ya estaba plasmada la llanta en el piso dice benito antonio la canción de los likes son gratis y nunca se termina amigos los invito a dejar su like son gratis y nunca se termina dice antonio muro piña saluda mi amiga mi esposa nancy soy antonio de torredor dice saludos para su esposa nancy para usted antonio luz maría costa buenas noches plebes desde sonora antonio ortega saludos hasta santiago y su hija mayarín chulada mazatlán dice pablo lab saludos desde chihuahs aquí está lloviendo hoy ahí vienen los tiempos de lluvia suele aguas te acuerdas que grabamos un vídeo del primer día que llovió juntos que comía ya opciones todo bueno ese vídeo estuvo su buena pista salió bien el compamar qué rollo y te invito a los tacos dice soy genaro y una vez ya estuviéramos de los tacos déjate venir dice dice renato fue que tal omar un saludo por favor para la raza de privadas arieta desde durango saludos alejandra álvarez es miña manda un beso hay tan beso tronado te lo mando para donde crees para donde crees conveniente hacia el que vaya a caminar para allá o para allá para allá y vamos a caminar para allá amigos para regresar acá y terminar el en vivo acá sale para no dar doble vuelta está buenísimo el ambiente aquí no te esperaba tanta gente en este puente ahorita no puede ni caminar este instituto en vivo antier o ayer 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 y ayer y no había tanta gente como ahora y hay laguneros saludos a toda la raza de la comarca lagunera desde los ángeles adiós está mandando saludos de esta explicada y saludos de donde son de donde ir donde eran de palera y caben 2 a 9 y más como 80 la origa sardina que se baje la origen para que dices sobre el vídeo me van a multar si paras este salud rapport alto ya lo les y pbc pulmonero también también saludo a Abby y saludos a ellos mira ay qué rico se ve la puerta que lleva el chaval de bote le van jugando la puerta dice cristian rafael saludos de monterrey como dios y dios quiere ya nos vemos a principios de septiembre como está el ambiente para esta fecha tomar excelente está la fiesta patria en septiembre salud para chihuahua dice pablo la saluda la feliz de gustar saludo por romar se había tardado y de plumbele que vamos a beber oa cenar vamos a tomarnos unas pacífico amarilla ahorita ya en el carnaval hasta bochero y le voy a hacer otro en vivo mientras vamos voy a caminar qué vas a hacer todo ya está le voy a caminar para allá a ver que me encuentro a ver que me depara la zona dorada y luego voy a grabar el nuevo carro de las cocorchatas ahí se va a ir a la zona dorada y huele ahí se puede comparte la llave se le hace calabaza y gacarroza omar ya vemos tus vídeos sobre el gran acuario te quedó al 100 y quedó muy bien voy a volver a ir de esto es a grabar ahí pero ya detenidamente ya que esté completamente completamente terminado porque si le faltaban algunas que otras cosillas pero casi todo estaba listo entonces está muy bien en la cual irá de qué onda está en verde parando el tráfico de amigazos saludos desde león guanajuato de parte de santi dice terry biker saludos ahora sí me voy a cruzar vamos a esperar que nos den el paso aquí porque no hay tránsito está rápido conseguimos el paso excelente aquí llegamos ya enfrente a las letras vean cómo está de gente ahí va el spiderman pecho paloma vamos a caminar primero para allá amigos dice omar está lloviendo en chihuahua que chulada yo ya quiero que llueva aquí y ahí va los pantines del diablo los escúreras vamos a ver quién se cae dice dice de los youtubers masaclecos te sigo fuiste el primero en subir el acuario te la rifaste gracias gracias ahí nos dieron chance nuestra amiga que nos dejó entrar ahí a la exclusiva antes de que lo abriera todavía no estaba abierto al público y ahí me dieron entrada para entrar muchas gracias entrada para entrar aquí bolero miren hasta donde llega el láser alcanzan a ver ya la apagó el corrido llega bien lejos el láser hasta este edificio que está allá llegaba el láser aquí hay bicis lowrider miren a mí me gustan mucho las bicis me gustan mucho de esas vamos a verla ahorita de cerca a salud la amarilla que está allá era la que estaba en la semana de la troca yo la vi en la semana de la troca esa bici me dan el volante de hecho tiene ahí dos pacíficos ahí en los espejos algo bien los rines amarillos para tenerlas y limpiecitas está bien está bien algo bien dice la entrada para entrar y la exclusividad exclusiva dice alejandra álvarez ándale algo así vamos a caminarle es de este viernes al otro caigo para allá espero y esté por el clima y semael gonzález perla villa insta dice insta de quién pídele el interés al del patín ese al insta del patín no podía ser pues ya no lo vi dice bryan si le buscas ahí tienen varios vídeos bro antonio muro dice bryan a veces me han pasado a ver los comentarios dice con papiña a ver cuando haces un vídeo de los hoteles buenos bonitos y baratos para cuando próximamente vaya a mazatán dice antonio muro nombre ya tengo como 3 antonio tengo un vídeo con el precio de todos los hoteles de aquí en la orilla todos todos me vinando desde allá y entre a uno por uno y pedirlos a precios de todas las habitaciones también tengo uno de los mejores hoteles económicos en la zona dorada de aquel lado del valentino y tengo otros hoteles super mega baratos en la central alrededor de la central de mazatlán desde 400 pesos hasta 250 individual por si vienes tú solo entonces ahí los pueden checar tampoco son unos hoteles a ese precio pero por si vienes a un mandadito o algo así o urgencia ahí o te pasó algo te asaltaron o algo ahí te puedes quedar barato barato nomás un rato vamos a leer comentarios dice normaleticio mar dile a mi esposo federico que se anime a rentar las bicicletas para recorrer todo el malecón que haga un ejercicio y no sea flojo si le conviene rentar la bicicleta está muy bonito recorrerla por la ciclovía yo agarré un tiempo cuando me puse a dieta hace mucho que bajen 30 kilos porque amigos aunque no lo crean me aventaba todo el malecón en bicicleta por la ciclovía todo 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 me lo aventaba a diario me agarré así como un mes y después ya no y rebote y se graba un día pescando piña perla villa si esto si lo tengo pensado me gusta mucho la fiesta de hecho alejandra álvarez dice piña no ha sido con el pinche manguero no tampoco esta semana si les dan cuenta casi no sube en vivo se ha tenido en mi otro trabajo mucha ocupación entonces ya me estoy ahí desocupando para estar acá más al pendiente a ir en la pulmonía del capitán américa dice busbar camina lo mar quiero saludar a la infiel vamos a ver si encontramos a la infiel ahí más adelante mientras aquí vean la pulmonía del capitán américa hay amigos les tengo un vídeo ahí pendiente no lo he terminado fuimos a pasear a los niños de de la ciudad de los niños un orfanato de aquí de mazatlán y grabé un en vivo de regreso ya pero tengo un vídeo hecho de ida donde la alicia se disfrazó de spiderman y fuimos a pasear a los niños con todos los pulmoneros de las pulmonías exóticas ahí está el batman miren ahí va para la ciudad gótica qué bárbaro va a salir volando ahorita se va dice ya está haciendo calorcito si ya está haciendo calorcito está súper bien el clima vamos a ver qué venden por acá venden fruta miren fruta con chamoy y todo ese rollo ahí está un vato tocando la guitarra aquí no está 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 como se llama creo que se los piden si no me equivoco si alguien se la sabe ahí digan Si le alcanzan a escuchar. Canta bien este video. Algo bien. Saludos Omar, aquí estamos frente al malecón. Dice Raúl Estrada. Saludos Raúl. Saludos, ¿de dónde vienes? De Monterreypa, saludos. ¿Cómo la están pasando aquí? Es todo muy bueno. Dice Raúl Estrada. Saludos. La rola se llama Walsh Top. Walsh Top de Range. Si, si, si. De los Friedens. Andale si era de los Friedens. Algo bien. Al rato la voy a poner de regreso para mi casa. Ahí la voy a poner en el carro para irla escuchando. Miren aquí. Elotes en vaso. Elotes tostilocos. Tito. Aquí está el compagato también. El buen amigo gato. Dice Arriba la América. Este Manuel Lara. Dice un saludo para Rosita. Que va a ir. Para Mazatlán. Dice Marco Rodríguez. Quien le tendrá la lluvia. Dice Eduardo Rodríguez. Así se llama la canción. Dice. Saludos desde Salamanca. Guanajuato. Dice Manuel Lara. Saludos Emanuel. Martín Martínez. Martín Martínez. Era Rima en su nombre y su apellido. Dice Omar. Si te tocó probar los pajaritos. No. Alcance pajaritos. De hecho tenía pensado ir a grabar los amigos. Y como que. Estaban a pescarlos. Porque los días que llegaron. Hubo mucha corriente. Cerraron el puerto. Y no dejaron salir. A los catamaranes. A los yates. Ni a nada. No dejaron salir nada. Entonces por lo tanto. No pudieron pescar pajaritos. Los poquitos que alcanzaron a pescar los primeros días. Se acabaron. Entonces. Ahorita estuviera ya adentro lleno de lucecitas. Pescando pajaritos. Pero pues. Creo que ya se acabaron. Son unos días no más. Entonces tuvieron suerte los pajaritos. El próximo año va a haber un montón. ¿Por qué? Porque no los pescaron. Entonces esperemos que el próximo año. Haya muchos pajaritos. De hecho ahí me invitó un amigo de la colonia. Me mandó un mensaje. A la página Simazatlán. Y me dijo que si quería ir a. En la panga ya con él. A los pajaritos que fue. Que él me llevaba. Ahí le mando saludos. Al amigazo ese. Que me dejó el mensaje. Si hubiera estado chilo. A ver si no me mareo ahí. Y me caigo arriba de los pajaritos. Pero bueno. Yo. Dice. El que canta. Dice. Jesús de resto. Valenzuela. Saludos cordiales desde Tijuana. Éxitos y bendiciones. Omar. Dice. Saludos para Guanajuato. Vale. Saludos a Torreón. A Torreón. A Torreón. A Carmen Julia Escobar. Es de Torreón. Y allá anda hoy en Mazatlán. Muy bien. Saludos para Carmen. Carmen Julia Escobar. Dice. Perla Villa. Hazle preguntas a la raza. Para ver muchachas guapas. Dice. Perla Villa. Aguas con Bad Bunny. VIP. Copyright. Saludos Omar. Para Elvira Ramos. Desde Monterrey. Dice. Alfredo Lona. Giselle. Arámbula. Dice Omar. Saludos. Desde Chicago. Muy pronto nos vemos por allá en julio. Excelente. Ahí va otra combi. Miren. Del carnaval a Sobochero. Y pues aquí. Vamos a finalizar este envío. No mentiras. Vamos a regresarnos porque aquí ya no hay tanto. Nomás es puro tráfico. Miren. Entonces. Vamos a adentrarnos para allá para la zona dorada. Ahora sí. Para que vean cómo está el show por allá. No fuiste a ver a los tigres del norte. No. No fui a ver a los tigres del norte. Fíjate. Pero sí los vi como estaban cambiados. Cada uno de un color. Parecían los Power Rangers. De hecho ahí subí un meme a la página así Mazatlán. Cada uno traía un color. Nomás le faltaba el casco de Power Rangers. Oye. Saludos Omar. Desaparece mucho tiempo. Aquí en Ciudad de México. Lloviendo. Dice. Oye. Está lloviendo por todos lados. Está lloviendo también en Chihuahua. Acá en Ciudad de México también. Y aquí yo estoy ansioso. Ansioso de veras de que llueva. Fíjense. Por eso peso pluma. Está en primer lugar amigos. En Spotify. En Spotify. Porque por todos lados. Se escucha las canciones. Aquí Mazatlán las reproducen. Machina en todo el malecón. A puro peso pluma. Dice. Jesús Morayla. Dice. Omar. Mándale un saludo a Andrea. Que no deja el cel. Saludos desde Saltillo. Saludos a Andrea. Ya deja ese cel. Norma Leticia. En Torreón. Solo fue un chisguete. En la tarde. Dice. Alejandra Álvarez. Con que cayera aquí un chisguete. Con eso me conformo. Dice Alejandra Álvarez. En Gómez Palacios. Cayó granizo. Uy. Nomás. Qué chulada. A mí me tocó que granizara en Ciudad de México. Y en Guanajuato también amigos. Estaba en un hotel. Que estaba en un cerro allá en Guanajuato. Y caían los granizos gordos. Así como una pelotita de golf. Un poquito más chiquita. Se llamaba el Hotel Campanario. Que no era un hotelazo. Pero es que la mayoría de los hoteles aquí. Están como rusticones allá. Es lo que vi. Pero está muy bonita la arquitectura. Y las fachadas. Y todo eso. Y qué creen amigos. Allá viene un tiburón. Tiburón a la vista. Vamos a ver el tiburón ahorita. De hecho ahorita la miniatura de este video. Iba a ser el tiburón. Pero pasó volando. 80 kilómetros por hora. Ahí va miren. Ahí va el tiburón. Ya le pusieron luces LED como las pulmonías. Miren. Va lleno eh. Un jabalí de acá. Granquea. Érale. Que ambientazo. 122 personas aquí en el en vivo. Carla Aceves. Un saludo para Ramón. En Naucalpan. Saludos para Ramón. Nieves de garrafa. Miren. Nieves de garrafa. Vamos a comprar una 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 garrafa. ¿Cómo les caería? El tiburón dice. Oscar Rojas. Saludos Omar. La roleta se llama. ¿Quién Paranayu? Paranayu. 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 Andale. Esa es la canción. ¿Cómo está el clino? Está lleno de gusto. Para tomarse las pacíficos. Allí va adelante el tiburón. Y acá atrás viene la guagua. También llena. Miren. Ahí va la guagua. Ahí va el compra de la guagua. Mira, mira. Hay tubo en esa guagua amigos. Tiene un tubo la guagua ahí. Miren. ¿Qué está pasando? Me voy a subir. Paranayu. Fede. Dice. JRLP. Saludos Omar. Desde Zapopan, Jalisco. Norma. Omar. El sueño de mi esposo Fede. Es estar en el Costa de Oro. Este año se le va a cumplir. Muy bonito tele. Tiburoncín. UAA. Dice Alejandra Álvarez. Divinemos a la banda. Aquí viene otro Camaro. Camaro rojo. Rojo sangre. Ay. Es naranja. Creo que soy un poco de actónico. Si es naranja o es rojo. Yo lo veo naranja rojo. Saben aquí no me... Pancholín. ¿Cómo anda? Sí. ¿Todo bien? Sí. Todo bien. Acá andamos paseando. Dale. Nos vemos. Dice cuánto cobra la guagua, el tiburón y las pulmonías. ¿Cómo está el show? Dice. Pues cada una tiene su precio. La guagua la última vez que me subí cobraba 250 por persona. El tiburón no sé. La verdad nunca me he subido. Uy, ahora está cantando corrido. Pero no me he subido. Y ahora está cantando corrido. Dice cuánto tiempo La guagua es como una hora Una hora y media creo Si no mal recuerdo Y la pulmonía es una hora Por 500 pesos Se llama Cottonfield Dice de Cribes también Saludos Omar del estado de Hidalgo Wenceslao Soberanes Ver la villa Cuánto tiempo ya le dije a ver la nieve Chiquitriqui Imagínense una nieve de cerveza pacífico Es que fíjense Se me antojan varias cosas pero ya he cometido El error de comprarme Algo o llevarme un bote o irme Comiendo algo y no puedo A veces se me cansa la mano Derecha y me lo cambio para la izquierda Acá entonces a veces Me atoro ahí Se me cansa las dos manos Y ni me como las cosas La otra vez me compré un bote y ni se me olvidó No por ir hablando no le tome nunca Y se me calentó todo Entonces Aperas en un video normalito Ahí si puedo ir tomando Dice Hay un chorro de gente Dice JRLP Así es Y las pick-ups ¿De dónde vienen? De Chihuahua De Chihuahua Hay mucha gente de Chihuahua Ah Les decía ¿Qué me ven con el tiene? Ah las pick-ups Las aurigas rojas Esas desconozco la verdad Cuánto cobran Pero han de cobrar más caro que la pulmonía Porque cabe más gente La pulmonía caben cuatro personas Cobran 500 Entre cinco personas Pues pagas 120 Entre cuatro Pues 125 personas Si estoy bien Si Entonces Si ahí se lo dividen Y pues Eso sale Acá que está pasando Vamos a ver Que está pasando Por estos rumbos Veo gente bailando En el medio de la pista Aquí hay unas batallas De baile Al estilo Peso pluma Miren Está bueno aquí El ambiente Están aventándose Los pasos del rengo Voltea la cámara Para ver Tomarcito Dice Alejandro Álvarez Ahorita Ahorita Más adelante Aquí está Lo bueno Miren Dice Brian El año pasado Que fui a jugar La troca me cobró 600 Ah está barato Dice Trayan 600 Pura rola de client Dice Ahora Es campo De algodón Dice Bueno Vamos a caminarle 144 personas En este en vivo Y 39 likes Amigos Los invito a dejar sus likes Son gratis Si nunca se terminan Vámonos Aquí andamos En el letraje De mexicaje Ya se unieron Más pulmonías Amigos A las pulmonías Exóticas Se unió Una que tiene Las letras De Mazatlán Enfrente Vamos a ver Si la vemos Ahorita Por aquí paseando Se unió Una de Ironman También Cada vez Se hacen más grande El equipo De las pulmonías Exóticas Y cada una Está adoptando Un personaje Se está curado Cuál está la de Mickey Mouse ¿Cuál está la de Mickey Mouse? ¿Cómo lo pasamos? Ahí está hablando Hipnotic Es male Esa botella Amigos Está bien buena Pero aquí Como se llama Así se deja La botella Hipnotic Se deja bien Hipnotizado Con un vasito Quede bien Zarandeado Dice Brian Axel Lo del Ironman No lo he visto Si hay Anday Axel Y la de Mazatlán Tiene las letras De Mazatlán Enfrente Cada una Con su color Le dio la chilipiorca Y se echó Les agua Dice Alejandra Álvarez Dice Alfonso Miguel Alomelí Este es mi compa Piñas Saludos desde Aguascalientes De Familia Sigala Ramírez Para mi esposita Rosy Allá nos miramos Si Dios quiere En noviembre Saludos Al compa Pocoyo Dice el con su Sigala Si hubiera metido A bailar Dice la Axel Luego Luego Ya que me tomo Una cerveza Y bailo Como un trompo Parece Que le está Ah ya la ley La de Mazatlán La he visto Dice esta chila Dice la costa José Claro Gaitán Montoya Dice hola Mar Saludos desde Monterrey Saludos Manuel Gaitán Y Doña Mari Montoya Saludos Acá está la entrada De la Terraza Valentino Miren Está especial Para tomar su moto Acá Ahí van bailando En la orilla Bueno Vamos a seguir Ahí van entrando Los chavalones A una noche De diversión En Terraza Valentino Mazatlán Publicidad No pagada Está buenísimo El ambiente Aquí amigos Mucha muchacha Guapa Otra vez Peso Pluma Por allá También Ahí está Todo el pulmonaraje Esperando clientes Miren Toda la orilla De Malecón Pulmonía Vamos a avanzarle Vamos a Adentrarnos En la Golden Zone Uy Esa de falda Blanca Dice Martín Martínez Álvaro Alvarado Más o menos Así tu nombre Parecido Martín Martínez Miren Pusearon una rebanada De pizza En el techo Aquí Donde están Las Piñas coladas Eternas Y la Queso pluma Dice Como diría La chavista Dice El atse La costa Dice Eh Eh Saludos ¿Para dónde? Para Topo Los Bampos Para Topo Los Bampos Nos vemos Saludos Para Topo 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 Ya conozco Yo Topo Y los Mochis Y la Playa De Mamaviri Y mi Hielera Esa Tengo Una Cajuela Ahorita La voy a llenar De pacífico Amigos Que al carro Que al carro Que al cabo Cierran a las 12 El otro De ahí De las letras Ahorita Me voy a venir A equipar Mi lonchera Llena de botes Eh ¿De dónde son? De Chihuahua Saludos Para Chihuahua Adiós Adiós No Ya van caminando Ahí van dos personas Que Me ubican Pero se quedan callados Saludando Van a echar Bola En la camioneta Ahí Esa es Piña Dice Y el otro Señor Dijo Él es Youtuber Omar Piña Saludos Saludos Para todos Ellos Si llegan A ver Este en vivo Porque la gente Cuando salen Los videos Como que les da curiosidad Y regresan Y se meten A ver en qué video Salí Y ahí regresan Entonces estoy 100% seguro Que lo van a ver Saludos Para todos Los que me encontré Aquí en la zona dorada Este es Sabadito De Puente Puente de Día del Maestro Felicidades Anticipadas A todos los maestros Que se encargan De educar A toda nuestra Juventud A todos nuestros Niños Y también A los maestros De vida Que no necesariamente Son maestros En la escuela Y a los maestros Albañil Ah no Esos no Ay me van a arrollar Vengo por la ciclovía Mira Aquí ya se embotellaron Así le voy a mandar una Andando en un embotellamiento Y voy a salir con Siete botellas De pacífico En la mano Dice el Oyster Frente el Gaviana Dice Pumbelec Sí Aquí adelantito Está el Oyster El Osteón De la Diversión Feliz ya El Maestro Anticipado Bro Tú también lo eres Gracias Amigo Axel A como Los Hot Dogs 50 pesos Valen los Hot Dogs Per la Villa Brian ¿Cuál es el Ocho Más famoso De Mazatlán El que está enfrente Abajo de la Torre De la Torre M Allá hay un Ocho Entonces Ese es el más famoso Ese es el Ocho Más famoso La Hamburguería Ay amigos Voy a pasar por Los Toques Gratis Ahorita me voy a dar cuenta Miren Yo ya estoy Con mi mente Preparada Amigos Ahí va un Ocho Miren Me dan toques Siento calambres Aquí en los codos Y en los brazos Entonces Ahí hay un aparato Eléctrico Que va a haber cables Por abajo Para estos locales Que hay aquí Algún cable De estar pelón Algún cable De estar pegando Con algo Que todo el piso De ese da toques La gente No sé si se sienta O qué rollo Pero tres veces Seguidas Estas vienen De un bautismo Que vienen De blanco Todas Mira Ya también De una boda Ok Entonces Ahí en ese pedacito Dan toques No voy a ver Si me dan toques Ahora Se siente bien Feo De los toques Que dan Ahí en esta banqueta Hasta Tengo ganas De sacarle La vuelta Amigos O no sé Si yo Me dan toques Porque ando bien Eléctrico Porque estoy Transmitiendo En vivo Pero Ay Por aquí Es Por aquí Es No me dio toques Ahora No me dio toques Gracias a Dios Ay Me salvé Ahora si Vamos a leer comentarios Aquí Un saludo Para Guanajuato Omar Dice Rodolfo Prado Saluditos Desde Tecomanco Lima Horacio Rodríguez Normaleticia El 3 de mayo Día de la Santa Cruz O el día del maestro Aybañil Ok Muy bien Néstor Raúl Saludos Omar Desde Piedras Negras Coahuila Alfonso Sigala Esa es piña No sabes Que el 2 de noviembre Hagan algún desfile Por el día Saludos No, no sé La verdad Horacio Rodríguez Andamos por Mazatuan En julio Estoy en entrada No No estoy en entrada Pero Si me pueden arrollar Por acá Me voy a hacer Un poquito Para atrás A ver Manda un saludo Al Bisbón Y a Carla Y a Quilín Somos de Torreón Andaremos por allá En julio Si Dios quiere Dice El Bisbón O Martillo De Anda Saludos De León En un mes Primeramente Dios Allá En Mazatlán Dice Rodolfo Prado Saludos Para Guanajuato Mar Perla Villa Se me hace Que hay Más mujeres Guapas Ahorita Que en Semana Santa Dice Perla Villa Saúl Olvera Que onda Piña Saludos Desde Querétaro A poco Si te avientas Caminando Toda la avenida De la zona dorada Hasta el Hotel Riu Esta grande Esa avenida Desde las letras Hasta el río No hasta el río No llego Llego En dos semanas Yo creo Llego en Semana Santa El otro año Dice Héctor Raúl Listo Ya quedó Mi light Desde Piedras Negras Coahuila Saludos Amar Amigos Los invito A dejar su light Son gratis Y nunca se terminan Van 54 Y 174 Personas Allá nos vemos En octubre Y sea Rodolfo Prado Miclo El Miclo Belka Deberías de pasar por ahí Cuando estés viendo mal A ver si De veras Da toque No Ay Quedo Quedo tendido Yo creo Que a mí Me da toque Porque traigo Este aparato Que deja La señal O no sé Pero Si siento Bien feo Ahora no me dio Gracias Dice José Padilla Que rollo Mi compa Muchos saludos Desde Bronfield Deja Dice Como Más Sinaloa No hay dos Hay tres No hay dos Pues Enlados Soberanes Tomar Cuanto Por el fin Cuanto Por el Fino Reloj Dije Cuál Cuárelo Eduardo Rodríguez Omar Que más te falta Tienes La zona Del silencio Zona de toques Es cierto Verdad Zona de silencio Zona de toques Tenemos de todo Aquí en la caminada Quedamos Dice Fernando Toledo Voy en octubre El Hotel Hacienda Dice Muy bonito Hotel Excelente Puro enfrente Del malecón Del Hotel Hacienda Algo bien Miren Hasta Por acá Andan En los En los Detalles Están abordando Unas pulmonías Unas chabalonas Bueno Pues vamos a caminar Amigos No me dio toques Ahora Gracias Playa Pacífico Miren Ya volvieron A poner A otra Carreta Miren Del Charlie Miren Yo creo Que los toques Provienen de aquí Miren Hay un encablemiento Ahí pelón Por fuera Probablemente De ahí Sea La falla De San Andrés Que me da toques Aquí Miraciones Saludos Hay bateristas Hoy Alejandra La de compa ¿Quién le parece Samorra? Algo bien De me antoja Pedir una cubeta Ahí Omar Saca Las chorreadas Al rato Al rato Primero Las pacíficos Y luego Las chorreadas Salud Desde Tijuana Omar Ya quedó Dedo arriba Dice Alfonso Vargas Gracias Alfonso Dice Norma Leticia Omar ¿Cómo se llama El bar Que toca música En vivo En la zona dorada? Pues ahí Hay uno Eso se llama La terraza Tocan música En vivo Hay varios Hay varios Ahorita Si pasamos Por otra Más adelantito Acá Ay que rico Lea la pista Domino Anda fiera Qué trocón Miren Trajes de baño Ah no No Son trajes de baño Dice Norma Leticia De rock Ah ok Se llama El Gus Gus Ahí tocan música De rock José Padilla Se antoja Una cahuama Bien muerta Dice Ándale Como pata de albañil Como hueso de jícama Ya los tacos de chile Que están enfrente de Soriana Ya fuimos Y también a estos Aquí hay otros Miren Están bien buenos Se los recomiendo Cuando vengan De hecho Hay pocas taquerías De hecho No hay ni una taquería Donde diga yo Ay que malos Están aquí La diferencia Es el servicio Esto es lo que hace La diferencia La atención Que te dan Y Pero si Lo que es Playa Sur El tacos El chile Tacos San Pablo Todas las taquerías Están buenas Fíjense Incluso los que probamos Aquí adelantito La otra vez La otra vez La otra vez Yo El Pocoyo Y yo Están buenos Como se llaman No me acuerdo Pero Una muchacha Guapa Amigos Saludos Desde Culiacán Tierra Nueva México Dice Martín Armenta Una ballena Tomado Que no cunda El pánico Que no queden Las ansias Ahorita voy Por unos pacíficos Dice Muy sabrosos Esos tacos Ya estuvimos Carnal En carnaval Trajes de baño Dice el H Traigo internet Internet Explorer Ando bien atrasado Con los comentarios Allá están saludando Enfrente Miren De donde son Quien sabe Les mando un saludo Vamos a hacerle un zoom Ahí están Nos vemos Saludos para ellos Que andan ahí Disfrutando De una banqueta De seguro Son seguidores De aquí Del canal Directo Se va a subir La banqueta Me estoy yendo Por la banqueta Hombre Aquí probamos tacos Miren Taquería Tú sigues Y yo cuando me senté Le dije Oiga no me voy a atender ¿Por qué? Dice Porque aquí Dice que yo sigo Dice Tú sigues Y me atendieron Enseguida Dice Y a los tacos El Falta Esto Raúl También están buenos Ya he probado Los tacos El Falta También están buenos Taquería A los primos Sabrosos No los he probado Eso Fíjate Nada más Se probaba A los sobrinos Taquería A los sobrinos Algo así se llama Ahí van Dos muchachas En un racer Ahí traen dos lugares Atrás vacíos Ahí que pollo Que pedí a dar la huella Y soltaron el skin De la cara Un montón de niños Un cambio de balazos Ahí Vámonos Vámonos Directo Ahorita vimos Pasar la pulmonía De Batman Ahí amigos Dice Dice Ibas con el Pocoyo Yo en ese video Dice Norma Leticia Si Iba con el Pocoyo En los tacos Saludos Desde Tecate Baja California Saludos a Javier Anaya Que está viendo Por el televisor Dice Luisa Cárdenas Saludos Javier Anaya Y Luisa Taquería Él Está colgando Dice José Padilla No lo he probado De este Pero Me suena Me suena Me suena Está buenísimo Bueno Todavía no empieza El ambiente Pero cuando paso Ya un poquito Más tarde Hay un montón De gente Ahí bailando Súper mega Bien Se pone ahí Amigos Dice Taquería Ah ya lo leí Ya lo leí Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer No hombre que quiten esa canción porque ahorita voy a bailar la quería los sobrinos sabrosos dice martín armenta mismo todavía no se ha tocado entrar al antro del valentino no no me ha tocado sábado de mayo a esta pelea ya fue ahí está un costal de papas dice omar tacos ramiro más atrás están riquísimos dice alfonso vargas ya los estos ya los he probado también están por el colegio militarizado de hecho esta taquería amigos yo fui cuando era la pandemia estaba tomás atlán solo y me dio mucha hambre y se voy a salir a comprar algo estaba todo cerrado y era única taquería que estaba abierta los tacos ramiro y llegué y me atendieron machín bien no había nadie pues y el amigo me dijo cuando quieras tacos marca me dice yo te lo llevo a su casa para que no salga porque haya pandemia pues entonces me dio un papelito con su teléfono y estaba bien sola hasta que ahorita está bien llena de ataquerías porque si están bien buenos la verdad es buenísimo que están que donde hay tomar éxate un calciado para hacer ahorita ahorita estaba la vera ya es bueno si no están dormidos ya que vaya el carnaval a sobochero allá cuando unas pacíficos canelo en sus bultos dice esa pelea o marta ya lo leí 175 personas y 64 likes amigos en este en vivo aquí vamos llegando a la cuiche están tocando la canción de catarino gastarines rurales fiesta por donde vuelten amigos en la orilla llena pulmonía llena carros subiéndose a la banqueta porque no caben pulmonesa exótica con luces olor a comida olor a mariscos que despide a cada la cuiche a pescados arandeados olor a alitas del wind sardín cristian huerta y una ballena ya que chau dice donde gasta el poco yo dice normales insia se me salió la bolsa el nombre de poco yo andaba hace rato lo viera tarde pero creo que tenía un evento desde esto de boda aquí ya que toman vídeos en boda creo que ha tenido un evento ya tocan más pacífico caminando para el malecón de sector raúl cervantes así es sector dejan su like son gratis y nunca se terminan dice micro a ver amigos ahí los está invitando el buen micro que hablando de micro me acabo de comprar una playera de sangre por sangre al traigo una camina voy a poner por un envío para mostrárselas sale el micro sale el gallo negro paco aguilar y sale el cruz candelaria el crucito saludo desde mexicali o visto es una transmisión en vivo de donde vienen de torreón a esta es la camisa de omar piña en youtube hay para que se vean estar en vivo también 8000 personas hay para que no ver es omar piña youtube y lo sigues al primero que es el primero que sale ahí nos encontramos a unos chavalillos que ya se suscribieron al canal amigos así como ellos se suscribieron los invito a suscribirse muy buena publicidad aprovechando si no están suscritos amigos los invito para llegar a los 20 mil suscriptores y en algún momento no muy lejano a los 100 mil y tener una placa sería excepcional para abrirle a la playa y se imaginan que me ha llegado una plaquita de 100 mil que chulada de escenares por esas calles había pasado creo dice que dejen su like los morros saludo desde torreón saludo hasta torreón dice torreón rigo segura y se quedó tomar saludos desde monclova cuahuila saludos rigo saludos a los chicos de torreón dice normal leticia como está el clima mazatlán a gustito caliente hacia la costa no manda un pescadito escupiendo por esas calles no había pasado creo que ya entendí no había leído bien el mensaje el carrito de mario ahí va chalino pulmonero el sombreraje que me fue el caballo viejo cambié el caballo por la pulmonía saludos deje el caballo en el rancho ya estoy viejito yo para andar en caballo a ver aquí vamos llegando los fotos de charlie júnior cuando leo charlie júnior me imagino al vato que atienden nosotros charlie pero cada chiquito aquí está la panamá donde comimos el otro día para allá están los antros la bebecita el pepe el toro que es un antro gay bueno ya no se llama pepe el toro dice javier garcía está cerca del hotel playa mazatlán de fin ya pegando cerca del hotel playa efectivamente a ver normal leticia se ríe hace se ríe de que se rieron que dije los de los del chuy son los buenos aquí está el cajero pañorte a no de santander aquí está el café no mira café no especialidad es como un café no vía y vía acá tienen más cosas diferentes pues pero saben que creo que lo cerraron a no nos está en función pero está cerrado pero te atienden súper rápido en este café no y está más bueno bien se van a decir que es simple porque dice que está más bueno porque es el café no especialidad y está un poquito más caro aquí está la otra guagua mira entré en como tres guaguas aquí dice saludos de telón guanajuato nos vemos por allá en dos semanas en una semana dice salvador contreras normal leticia dice de chalino que se le fue el caballo que los del chuy son los buenos dice oscar rojas ok ahí va la gente bien prendidos a la guagua más triste que que el booty el boss like y cuando lo regalaron vamos a seguirle para adelante aquí está el bañorte miren esto es el bañorte hasta la costa se ríe el axel por la comida y huele a pura comida por esta calle amigos hot dog tacos de todo huele aquí mariscos dice no lo puedo creer que pusieron un tubo en la guagua casi ahí había un tubo en la guagua en este no lo vi pero en la otra si había un tubo de hecho cuando grabamos ya tenemos un vídeo ahí fuimos de poco yo y yo a grabar a la guagua y me di cuenta que había un tubo yo pensé que el tubo era para sostener acá el techo o algo un refuerzo pero no es para bailar en la guagua saludos de mexical dice verónica rocha alfredo lona o mar si dios quiere nos vemos el 8 de junio vamos al hotel playa mazatlán muy bien muy bueno te delirán aquí hay un hotel pequeño blue índice hotel and suite la can de abril de hecho hay todavía tienen periódico miren hay por se andan buscando un hotel acá céntrico la zona dorada está aquí al lado del pp un ese me movió a estar está al lado del banco y al lado del taco time taco taco time alta entonces ahí hay otro hotel aquí en el mero corazón de la zona dorada siempre que pasa por aquí amigos allá arriba según fiestón como se me antoja meterme ahí a pegar un dancing dice cuentos lado o mar donde está más cerca bajaron la cortina el van a mes más cercano del pelayo en la mega ahí en la comercial mexicana que ahora se llama mega ahí está un baramento adentro aquí hay infinito navidad qué ambientazo amigos hasta acá hasta lo profundo de acá de la zona dorada no no hay ambiente en el malecón nombre rigo de allá venimos no cabe una abeja una abeja no cabe una uja está bien lleno el malecón a poco si sabes bailar al mar me ofende y yo estuve a punto de ir a bailando por un sueño no más que ven las primeras rodillas no si bailo si bailo ya que ando ambientado ya que me he hecho unos pacíficos unas 45 ya me paro ya están tocando la zona en la pulmonía pero aquí ando hay me reflejo en el vidrio neptuno barbershop miren es raro que hay aquí en la zona dorada una barbershop aquí hay una aunque hay hace un lucerío se ve como que hay un ambiente allá bueno pero yo veo muy solo amigos pero si se ve bien atractivo que estén prendidas las luces así como que imagino que está lleno de la gente bailando pero alcanzó a ver todas las mesas que están en la orilla acá a la orilla están solas me dijeron que es como un señuelo ahí va el compadre por yo para arriba al espejo en vez de voltear para acá salud desde oregon a ver cuándo se nace conocer más a plan dice jaime lópez una vez que es el lugar si me equivoqué ahí está la rin rin a la leña vamos a mostrárselas nunca he caminado para este lado miren aquí venden una pizza bien buena les recomiendo que pidan la pizza al pastor a la leña tiene pastor tiene piñita y te dan limones para exprimirle acá aquí les vamos a mostrar lo que venden miren la meat lover está de ser de puras carnes rin rin chicago italia rin rin la alfredo y se hace tener pasta yo como el fettuccine alfredo la mexicana algo bien miren y acá está el horno donde las hacen aquí afuera está el horno para que vean que si son de hechas a la leña vale entonces vamos a caminarle patricio borgetti porque para allá ya no hay nada y para allá hay puros hoteles ahí está la gente hay al lugar adentro en el aire o si quieren comer acá afuera ahí está pide una de tres pisos dice jose padilla comando acerca del hotel aló o no no el aló se le que está para allá para adentro aló se le que la zona no puede faltar en el malecón dice benja benja así es bastante me agrada ir a mazatlán cada vez que puedo no me ha tocado saludarte allá dice a los que sí he saludado es el mazatleco y al axel dice roque godoy muy bien roca a ver si un día que anda por acá me toca la suerte de conocerlo y saludarlo le mando un saludo normal y se amar conozco la mayoría de las playas de méxico pero el mazatlán será mi primera vez y mi esposo tiene 21 años que no va o muy bien excelente a ver qué impresión se lleva de las playas de mazatlán ya ven y conocen todas las demás espero que les gusten le recomiendo que vaya a la playa gaviotas a la playa norte esas dos playas tienen muy buen ambiente la playa gaviotas más que nada si les gusta escuchar la banda ahí siempre están tocando las bandas a la orden del día dice hasta la costa yo una vez tené ahí en la rin rin a la leña cuando andaba con bien qué recuerdos a poco tiene tienes el axel quien fue la valiente que fue tu novia en tiras amigos no porque bueno hacer pero no debes de tomarlo como un mal recuerdo amigo agárralo como una experiencia bien bonita que te enseñó una que te un aprendizaje así así tómalo dice juan pablo cruz garcía saludos acá desde el municipio de pradera dorada la 1 o la 18 cuál es el mejor mes para visitar mazatlán en la semana santa la semana de la moto en esa fecha está excelente de hecho todos los meses estaban muy bien miren esta pulmonía vamos a voltear la horita trae una tabla de surfear arriba miren la pulmonía de estas por si se le atrae por si se le atraviesa una ola al pulmonero baja la tabla y amonos dice gracias por tus palabras bro son muy alentadoras y se hace la costa de nada amigos cristian huerta o mar no te ha tocado ver al marquitos toys o a los toys sí me tocó ver al gordo arte y me dio vergüenza pedirle una foto luego me arrepentí y que sale me cae bien tiene buena vibra el el gordo arte hay que quiero ver al pittín para pedirle una foto y para que más que me cante una canción el pittín era jaimico por la ventana vamos a caminar copyright que hay por acá vean la magnitud de este hotel siempre se los muestro porque se me hace que está bien grande pero está bien oculto está de alto yo creo que está de alto igual que el río es pero de ancho no vean cómo se ve el coli de inciércoles en esta grande vean cómo lo hace ver pequeño está bien grande pero está bien oculto este hotel no se ve ni por aquí te tienes que meter a la playa para verlo y por la playa no sabes cuál es porque no más es un edificio en grande y no tiene el nombre por aquel lado entonces está como muy escondidillo dice yo le quiero pedir una foto a la hermana de marquitos estoy dice gpi dice cristian huerta omar mandarle un saludo a mi esposa angélica zúñiga de acá de tepatitlán jalisco claro que sí gracias por tus palabras dice la celaya ya lo leí hay una camión de la basura creen que me dé un raíz un raíz podrán borrar un saludo para mi compa el carlos animador del animador del tarrandas bar dice saludos a carlos dice menja javier garcía está muy lejos del restaurante la ficha y la neta está chida la comida en este lugar no aquí estamos cerca ya ahorita vamos a pasar por ahí vamos a ver si está tocando la bandeja por esos lados ahí están los señores de la basura haciendo su trabajo miren recolectando lo que se juntó del día de la basura y tomar saludos desde chihuahua bonita noche saludo jessica maleni celebra todo dice ya corto al tóxico pasteles desde 203 pesos amigos que les parece saludos desde chihuahua bonita noche dice jessica maleni agua con el camión porque nos arrolla ya hay unas bolsas que está pasando así vamos a pasar con toda seguridad y nos va a arrolla la pulmonía de esta era ahí trae un buen ambiente en aquella orilla se me fueron se me fueron vivos dice juan pablo cruz garcía jálate para la botana y transmita transmítanos en vivo compa dice juan pablo no no nos dejan grabar ahí ya la ley vamos para dónde vamos ahora para las letras y vamos a terminar ayer en vivo las letras entonces vamos para allá trae todos los ambientes así soy yo amigos dicen no hay ambiente aquí no yo pongo el ambiente solo mira trae su litrón ahí de cerveza es que no hay ambiente el ambiente lo pone uno y unas pastillas ahí que son Advil para que son esas pastillas amigos a ver si alguien sabe Advil se llaman aquí hay mucha gente que sabe yo pregunto algo como se llama esa canción una al segundo al segundo me contestan puro suscriptor así culto aquí mira ahí va gritándola jejejeje y la hija viene allá bien dormida bien apagada ella sola atrás del ambiente vamos a esperar que le traigo un trago a la cerveza la esperamos la esperamos para preguntarle oiga cómo está la cerveza dice son para dolor y desinflamar dice david quintero ok david ya ven ya me dijeron para qué son las pastillas de esas ahí estamos enfrente del chip resto bar está súper lleno ahí amigos hay muy buena música pero la gente está toda sentada no hay gente bailando ahí en el chip así que vamos a seguirle se nos fue la señora de la pulmonía por estar explicando ahí del chip así que dice unas de peso pluma dice jose padilla en cual hotel te quedas igual recomiendas dice christopher se va caballero cuando te quedas me quedo en mi casa pero te recomiendo el hotel barali te recomiendo el hotel hola salta muy buen hotel te recomiendo el hotel hacienda si quieres algo ya más exclusivo acá más nice el río o el hotel playa todo incluido muy buenos hoteles ahi está la cuichi miren el paquete preguntó que dónde estaba la cuichi ahí está que se andaba cerca de la cuichi ahí está me está tocando la banda una baladita una baladita me está tocando la cuichi miren el paquete vamos a seguir como se llama el hotel que nos enseñaste cuál cuál de todos ya pasé por varios Acabo de pasar por uno que se llama Blue Blue Hotel and Suit Está chiquito y aquí está en la zona Está nuevo, lo acaban de abrir De hecho todavía no lo terminan Como el acuario Saludos para donde sea Menos para la casa Dice el compa Alex Saludos compa Alex Omar Lomeli, ¿cómo estás? Excelente, gracias Hola Omar, dice Dice Omar, un paisa se fue de vacaciones A masa y el hotel donde se reservaron La agencia de viajes estaba lleno De chinches, de hecho Está en YouTube el video A ver, ¿cómo se llama el hotel? Porque ya vi un video De un hotel con chinches Díganme a ver ¿Cuál es? Para no recomendarlo Dice Omar ¿Qué es la renta de casas para vacacionar? ¿Qué tan cara es la renta de casas para vacacionar? Pues cada vez sube más la renta aquí en Mazatlán Pero pues hay de diferentes Pueden encontrar barato Y pueden encontrar caro Todo depende de la ubicación también Y del tamaño de la casa que vayan a rentar Pero pues lo puedes checar por Airbnb Ahí salen los precios y las ubicaciones Te recomiendo la aplicación Dice carísima Dice Omar Lomelín Ya pasaste el hotel Las Flores Sí, ya lo pasé Es que de hecho es por aquella acera Por atrás Es un mejor hotel la verdad Dice Omar Lomelín Es mejor rentar hotel que casa Miren, ya se puso bueno Ya hay cola para entrar Ahí está el cadenero Dejando entrar A unos sí, a otros no Todo depende Está tocando la banda en vivo, amigos Buenísimo el ambiente Dice buenas noches Omar Saludos para la raza de Nuevo Laredo De Mazatlán Y de Aguascalientes De Mazatlán El puerto más bello de México Dice El Hotel Alto Omar Ah, es el Marriott Es el Hotel Marriott ¿Qué día vas a grabar la semana que viene? Vamos a ir y queremos ver Si podemos tomarnos una foto contigo Saludos desde Tijuana Dice Isauro Silva El sábado De rigor el sábado Ese día no me lo pierdo Sábado, domingo Puede que el viernes también Pero lo más seguro el sábado En septiembre ¿Cómo está el ambiente de clima? Calor Mucho calor Saludos Están tomándose unas ultras Ahí en la pulmonía Mucho calor en septiembre Pero pues están las meras fiestas patrias En ese mes Dice La Malinche Dice Omar Lomeli Sí, sí, es la Malinche La que acabamos de pasar ahorita Ahí donde estaba la Donde estaba la música en vivo, amigos Dice Dice Merenice Ramírez Dice Se ve Buen ambiente Nosotros vamos a ir el domingo Y nos esperaremos en el Hotel Hacienda Mazatlán ¿Qué tal está este hotel? Está muy bien Está por enfrente de Enfrente de este hotel Están los Mariscos Puerto Azul Para mí los mejores de Mazatlán Se los recomiendo Están bien buenos Entonces Se tocó buena ubicación Y está en el puro malecón Enfrente El Hotel Hacienda 169 personas 84 likes Creo que ya cerraron Los hot dogs de aquí Miren Aquí con hot dogs Ride de Calem Pero ya están allá atrás Donde los vieron Saludos A mi hermosa hija Evelyn Que no se pierda Tus videos Dice Marta Judith Milán Millán Torres Traigo una sed Amigos Me urge Me urge Mi cuerpo Me está pidiendo Una pacífico amarilla Ahorita Cuando terminemos Se estén vivos 174 personas 87 likes Amigos Me hemos llegado A los 100 likes Amigos Si alguien de aquí No ha dado su like Le invito a dejarnos Su like Son gratis Y nunca se terminan Miren Aquí ya cerraron Como les digo Aquí en Mazatlán Ese es el detalle Que dejan de vender Cerveza Bien temprano Amigos Pero En Juliakán Venden Creo que las 24 horas Fíjense Están abiertos Los 8 Saca un chorro Saca un chorro A la señora Dice Las letras El área De las letras Allí enfrente El hotel Barali Y ya pues otro ambiente Como menos turístico Las altas Hay mucha plebada De aquí de Mazatlán Allá en las altas Acá hay un bocho Policía Miren A ver si nos dejan ver Este carro Ahí está El bocho Policía Mueve Este papi No hombre Vámonos No nos dejó ver Al bocho Policía Vamos a cruzar Por aquí Aprovechando Que está parado El tráfico Pero se los voy a mostrar Amigos Para que lo vean Estamos en los hotos Charly Charly Brown ¿Lo vieron? Muchos policías Tienen las torretas Arriba también Favoritos Los brines estos Leticia Dice Leticia Olivares Nos vemos en agosto En compañía De Chelly Saludos De Chelly Saludos Omar Dice Leazar Reyes Saludos compas De acá De Monclova Coahuila Dice Saludos Omar Desde Indio California Dice Martín En los Acá hay otro Bochorro Miren Un bocho Negro Mucho bocho Mucho bocho Vamos a ponernos vivos aquí Porque Nos arrollan Ya se embotellaron Ahí Amigos Saludos compas De acá Ah ya lo leí Saludos Omar Desde Bend Oregón Dice Familia Sánchez Nonato Chula De video Dice Saludos Hasta Oregon Y vamos pasando Por el hotel Emporio Hotel Emporio Mazatlán ¿Cómo se llama el restaurante Condimento Miren Aquí se llama el restaurante del hotel Emporio Condimento Algo original su nombre Al Oyster Martín Martínez No dejan grabar en el Oyster Ya tuvimos permiso y lo desaprovechamos Tuvimos permiso de grabar en el Oyster Vamos a ver si todavía tenemos chanza Vamos a ver si todavía se llama el restaurante del hotel Emporio No se llama el restaurante del hotel Emporio No se llama el restaurante del hotel Emporio desde monclovo a tierra el equipo acerero del norte furia azul dice un comercial vamos a grabar un comercial amigo ahí tiene este vídeo más de mensaje claro que sí si es algo de comida ahí grabamos tengo vídeos pendientes amigos ya mucho pendiente en la taquería guadalajara y otros tacos de pastor que están ahí por mi casa me pidieron que les grabar un vídeo pero andado bien no ocupadísimo vamos a tomar y aparte que no tengo sayos que me acompañen a comer ocupo al guayo ocupo al poco yo a ver si pueden acompañarme a esos vídeos de comida en las taquerías ya tenemos luz verde ahí para aventarnos un banquete y por falta de tiempo no lo hemos hecho pero mientras vean el enjambre de carros que hay acá amigos y apenas un aguachillito para que ronque y ahora sí vengo de regreso y ahora sí ya vengo sudando amigos ya se prendió el cerro acá dice tacos todos y tomar donde están los tacos todos 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 no sé dónde están verónica y villasana saludos a la furia azul equipo del béisbol de la liga del norte acerero del norte dice renato fue rodo contexto de rodo llegamos amigos al valentinos disco foro o nártica barecito mir terraza valentino ya hay cuatro lugares aquí abiertos estos chavalos mandando saludos para donde no sé bueno ya está cambiando mira gusto mira los de Monterrey que hay un tazo que traen aquí en el malecón seguro son de Monterrey ahí traen la camisa si de allá son mira la adiviné si son de Monterrey la adiviné bueno no la adiviné traían la camisa ahí de Monterrey que chublada dice Marlomeli dice nos vemos en en agosto te vamos a llevar a salud te vamos a llevar cecina y chinchepines de ciudad de Obregón dice hola buenas noches saludos desde Guadalajara Jalisco bueno vamos a seguirle para allá para las letras amigos que para allá se ve un gentío dale vamos a caminarle para allá ¿a dónde? para Acuña para la ciudad Acuña dale saludos para Acuña ahí están tomando fotos aquí en la entrada miren está bonito el arco ese para tomarse fotos hola hola buenas noches que rico dice quiero ir a Monatlan dice Raquel Mota Raquel Mota Raquel Mota déjese venir Raquel está buenísimo el ambiente acá aquí ya se despejó un poco miren miren mucha gente le voy a explicar que pasa porque se despeja un poco como a las 9-10 se pone bien lleno aquí la gente viene a tomarse la foto después de esto los jóvenes se van a los antros la gente grande se va a descansar a los hoteles y los niños entonces lo primero que viene a hacer la gente aquí es venir a tomarse la foto por eso a esa hora está bien lleno ahorita ya está un poquito más despejado ya te puedes tomar la foto porque hace rato ni se veían las letras entonces ahorita ya está más despejado qué tal los tacos wicho tocayo están muy buenos Omar Zapata hasta la costa manda un like qué onda Axel bueno amigos yo creo que bueno no aquí vamos a finalizar este en vivo porque me voy al carnavalazo bochero mi cuerpo me pide pacífico amarilla y pues vamos a finalizarlo aquí con esta bella estampa de Valentinos parte de las letras pulmonías por el malecón 173 personas 103 likes gracias llegamos a los 3 likes antes de finalizar a los 103 likes antes de finalizar este en vivo y pues aquí vamos a finalizarlo a ver si ahorita en un ratito más allá donde ande hay señal para poderles enseñar los bochos por aquel lado aunque ya estén dormidos ahí se los voy a grabar un poquito si puedo para que los vean mañana o otro día entonces muchas gracias por estar aquí en este en vivo nos vemos al ratito o mañana gracias por estar que tengan una linda noche saludos desde Fort Worth Texas saludos a ver estos de donde son? Juliacán Juliacán como se la están pasando? que paso ya? excelente dale que se la sigan pasando bien tomar piña dale vienen todos de negro mira son los hombres de negro de Juliacán jejeje ahora pues amigos esta fue la última tomita vamos a finalizar el en vivo adiós de donde eres? quien sabe? hay saludos y le dio vergüenza voltear José Padilla Dios te bendiga y cuídate mucho compa Berenice Ramírez saludos desde León Guanajuato gracias piña gracias dice Berenice y Ciron Adrián saludos desde Argentina Miguel Ángel Correa saludos ah ya lo leí bueno vámonos ahora si amigos ahora me toca a mi disfrutar de unas pacificas así como todo este turismo que hay aquí vámonos nos vemos